¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Buah! ¡Esto es una pasada! ¡El link! Menudo tanque. Mi primer coche, un R5. Peloto local del pueblo. golea el pueblo. Si les duro. Meto. La mar. El gran mar. ¡Gracias! 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 ¡Estoy guapo, guapo! ¡Está repintadín! ¡Escarabajo! ¡Ah, qué pasada! ¡Es muy bonito! ¡Vamos, vosotros! ¿Y vosotros si vosotros lo llevas en coche nuevo? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.